Información en vivo, comentarles que la policía detuvo a dos personas que comercializaban medicamentos vencidos e ilegales de la feria 16 de julio. Estamos hablando de la ciudad del Alto. Con el reporte Max Tancara, le escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen porque en las últimas horas se ha hecho una importante intervención porque se comercializaban fármacos de forma irregular en una conocida feria en la ciudad del Alto. Con el don Aire, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia de ATV. Es lamentable que una mujer esté siendo recurrente en cuanto se refiere a ofertar a personas que se dirigen a esa feria medicamentos en esta modalidad. Estaban contenidos en bolsas plásticos, una cantidad significativa, vencidos en algunos casos, incorporados por vía del contrabando. Esta mujer no tiene una formación académica. Asimismo, el traslado de este tipo de medicamentos estaba siendo en bolsas de plástico, a expensas de las circunstancias climatológicas, una serie de inobservancias que en todo caso deploran la calidad humana y asimismo le pueden alcanzar una responsabilidad penal. Pues ella y su hermana han sido puestas a conocimiento de la Fiscalía por el nivel de resistencia y además la temeridad de estar manipulando además en presencia de sus menores de edad. Imagínense que uno de los menores esté ante la ausencia ingiriendo este tipo de medicamentos. También es otra circunstancia de inobservancia. Se ha convocado a la Defensoría para que realice este desarrollo de observación de crecimiento de los menores de edad. A la fecha están, pues, ya a conocimiento de la Fiscalía. Coronel, es decir, estos fármacos estaban siendo comercializados en la vía pública en la 16 de julio. Sí, es una circunstancia, yo diría, muy llamativa. Llamamos y convocamos a la ciudadanía a no incentivar este tipo de mercados, pues no tiene ninguna garantía y se convierte, por el contrario, en un factor de inseguridad de los ciudadanos que asisten a adquirir este tipo de medicamentos. Además, lo más recomendable es ir a lugares donde uno le garanticen la legalidad de estos productos, porque estamos hablando de la salud, Coronel. Sí, existe una ley del medicamento que da un estándar de trazabilidad y seguimiento de los medicamentos para que no seamos afectados. Lo contrario significa exponer a las personas que venden, a los ciudadanos que compran, de manera significativa a un riesgo muy lamentable. Muchísimas gracias, Coronel. Ese es el reporte que les tenemos desde la Fuerza Anticrimen. Como bien lo decía el Coronel, se ha decomisado una gran cantidad de fármacos que en algunos casos ya estarían vencidos. Adelante en Estudios Centrales, por favor. Le agradecemos a Max Tancara por el reporte.